te preguntarás, ¿dónde anda Mati? ¿Dónde está Mati? ¿Dónde está? Mati se fue a hacer unos enlaces completamente en vivo hasta Xochimilco. ¡Ándale! Llegó la época más bonita del año y vamos a ver unas flores hermosas de noche. Bueno, Mati, preciosa, ¿dónde estás? Ya que sea Navidad, ya que sea Navidad. Buenos días, compañeros en foro, familia querida, me encuentro en los viveros de Xochimilco, aquí estoy, en viveros rojo. Rocco, muchísimas gracias, nos estamos muy bien acompañados con el color rojo, aquí se siente ya la época de la Nochebuena. Ya empezó, ¿verdad? Ya empezamos, ya empezamos desde el 10 de noviembre, arrancamos con la temporada de Nochebuenas. Porque muchos dicen que solo es en diciembre, yo digo que es noviembre y diciembre, ¿verdad? Claro, claro, para la comercialización iniciamos el 10. Pues ya se ven listísimas, y si nos puedes empezar a contar un poco de esta gran tradición mexicana. Claro que sí, mira, la flor de Nochebuena tiene un nombre en náhuatl que es cuetlazoch. Cuetlazoch significa flor de cuero o flor que perece. Ok. Oye, y algo que me estabas contando es que es mexicana 100%, porque hay unos países que dicen que ya es de ellos, pero es 100% mexicana. Así es, la flor de Nochebuena es una flor 100% mexicana que nosotros los mexicanos le regalamos al mundo en esta época de sembrina. Eso, eso, 100% mexicano, señores. Oye, y también me estabas contando algo que yo tampoco sabía, familia, que tarda como 10 meses en poder florecer. Así es, el proceso de sembrado es desde el mes de febrero y es hasta noviembre cuando empezamos a tener ya la floración de color rojo. Ah, muy bien. Y si nos cuentas un poco cómo es el proceso, porque creo que es de mucho cuidado. Sí, sí, esta planta tiene que tener un cuidado muy especial, ya que hay que controlar la humedad, el sustrato y también la temperatura para que pueda florecer así de bonito. Oye, y me estabas contando también, y también para que todas las personas que nos estén viendo se enteren, de que de una planta pueden salir otras y otras y otras. ¿Cómo es eso? Esta planta no es de semilla, esta planta es de esqueje de cortes. Cada flor, cada rama o punta que le llamamos nosotros es rasgada, cortada y trasladada a otra maceta. Se lleva a una temperatura de 40 a 50 grados Celsius y de ahí empieza a desarrollar la raíz para que empiece a florecer una nueva. Todas estas es mamá, hija, nieta, bisnieta. Así es, sí. Oye, Rocco, a ver, ¿y es planta o es flor? Eso es muy interesante. Muy interesante. Muy interesante porque esta es, por su nombre, es flor, pero también lleva las características de una planta. Ah, mira, muy interesante. Pues, familia, no se despeguen porque Rocco nos va a estar contando todo el proceso porque puede durar mucho esta planta en casa, puede durar hasta más de un año, ¿cierto? Así es. Mire, querida, seguimos aquí en viveros rojo. Aquí vemos a Rocco que está recorriendo una lona. ¿Por qué, Rocco? Ah, pues, mira, el plástico verde lo utilizamos aquí en el vivero para tener totalmente cerrado y que esté en la oscuridad porque la fotosíntesis de la nochebuena es en la oscuridad. Ahí es cuando florea. O sea, eso quiere decir que también aquí es donde agarran el color rojo, ¿no? Así es. Tiene que estar 100% cerrado, todo oscuro, en la oscuridad para que puedan ya determinar los colores. Oye, Rocco, cuéntanos cuánto tiempo tiene que estar en la oscuridad. ¿Es todo el día, las 24 horas, la mica del día? ¿Cuánto tiempo? Pues, aproximadamente son 15 horas de oscuridad que están. Cerramos por las tardes y ya hasta ahora en la mañana es cuando empezamos a retirar los plásticos. Oye, ¿y desde qué mes entran aquí? La oscuridad es desde el mes de octubre. A principios de octubre empezamos a cerrar ya los invernaderos para que se empiece a dar el color. Familia, acuérdense que ya estamos en la época de Nochebuena, es noviembre y diciembre. Ya estamos listísimos. Si no tienen una, ya la tienen que comprar, ¿verdad? Aquí en Vivero Rocco. A ver, Rocco, cuéntanos, ¿por qué hay diferentes tipos? Aquí vemos que está la amarilla, esta es un poquito más como rojita, más chiquita. ¿Por qué? Ah, pues mira, los esquejes son de diferentes colores. Tenemos, pues, más de 100 variedades de colores de Nochebuenas. Estas son las doradas, tenemos de reguilete. Hay unas muy bonitas que son las sonoras. Son estas de aquí. Las que tenemos aquí atrás. Y bueno... ¿Esta cuál es su caracterización? Esta es la sonora, digamos que es una mezcla de roja y blanca. Sí, tenemos la variedad que es Prestige, es la que manejamos aquí en el vivero, es más resistente. Más resistente. Así es. Oye, Rocco, ¿y qué altura alcanza? Las plantas madre que se siembran en febrero llegan a alcanzar el 1,40, 1,50 metros de estatura. No, esas sí están muy altas. Oye, a ver, y platícanos un poco sobre el cuidado porque muchas personas piensan, yo incluyéndome, que se tiene que regar desde aquí arriba, pero no es cierto, ¿verdad? No, no, no. Las Nochebuenas se tiene que hacer el riego al sustrato. Todo es a la maceta, un vaso, es suficiente por día. Se tiene que alternar ya en casita un día sí, un día no, para que pueda estar así de bonito. ¿Y cuánto tiempo dura? Si las sabemos cuidar bien. Una buena mano te puede durar todo el año hasta el siguiente la vuelves a utilizar. Eso, pues, para más consejos tienen que venir aquí a platicar con Rocco, el experto. Y acuérdense, un dato curioso es que hay más de 20 millones, ¿verdad, aquí en México? Sí, en México se producen más de 20 millones de flores de Nochebuena y somos más de mil productores los que la comercializamos. Y es auténticamente mexicano. Familia querida, aquí los saludo, sigo en Xochimilco, mi mañana ha sido espectacular, ya aprendimos de las Nochebuenas, ahora me encuentro en el mercado Madre Selva, chequense, vénganse por acá, puedo ver muchísimas plantas, vamos a ver aquí. Hola, muy buenos días, ¿qué estamos comprando por acá? Estamos checando a las monsteras. Eso. ¿Qué va a ser? ¿Se las va a llevar a casa? Cuéntenos. Sí, a casa para decorar el espacio que tengamos ahí en alguna esquinita, pero a darle un toque distinto y también queremos unas Nochebuenas. Y ahorita estamos, nada más que estas monteras están muy bonitas y los vicos que están de aquí al lado también nos agradan. Ah, muy bien, oye, ¿sabes mucho de plantas? ¿Por qué? Ah, porque estamos emprendiendo un negocio de plantas, búsquenos en arrobaelhabitat.84. Eso, oye, y también ya es época de Nochebuenas, ¿a ti te gusta la Nochebuena? ¿Qué es lo que más te gusta? El color. El color rojo, ¿verdad? Oye, ahí me enteré que hay también el color amarillo y hay de todo tipo, ¿eso ya sabías? Sí. Eso, eso, pues ya es época familia, cuéntenos en noviembre, diciembre, época de Nochebuenas, la vamos a llevar, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues aquí seguimos, vamos a dar la vuelta por aquí, ¿esta qué plantita es? Es una monstera. ¿Y esta qué? ¿Qué la caracteriza? Cuéntanos, cuéntanos. Ah, pues sus hojas que son un poco rotitas, este es muy buena para interior, se da súper bien en sombra total y pues se la llevan mucho. Oye, y es de fácil cuidado porque es una pregunta que nos preocupa mucho a todos porque muchas veces, incluyéndome, muchas veces se me mueren las plantitas. ¿Esta es fácil? Sí, es súper fácil, se riega una vez a la semana en interior, es de poca agua y se ven súper bonitas. Pues súper bien, oye, ¿a qué hora abren por aquí, tú sabes? Pues abrimos a las ocho de la mañana y cerramos entre siete y ocho de la noche. Pues ya está y ahorita la temporada es de nochebuenas, ¿verdad? Pero también tenemos plantas. De todas, así que aquí invitamos a la gente que se venga a divertir, a comprar, a pasar un muy buen fin de semana con la familia, con la gente, los invitamos, por favor. Sí, que nos visiten aquí en Paisaje Colima y tenemos muchas plantas para interior. Así es, porque las plantas dan vida, se ven súper bonitas en su casa, en su hogar. Les voy a tener más información, también ya empiezo a hacer un poco de hambre, creo que es hora que también vaya a empacarme algo para mi pancita. Nadie puede resistirse, Rafa, a clavar el diente. Totalmente, totalmente. Quiero que estemos y Mati anda buscando un buen antojito en Xochimilco, ¿verdad, Mati? ¿Nos escuchas? Ándale, hermana, la competencia. Familia querida, yo sé que no estuve en foro, pero también vengo a clavar el diente, claro que sí, como mi hermano Rafa, pero lo vengo a hacer de una manera distinta. Aquí voy con la mera, mera, con la dueña aquí del lugar. Doña Eve, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Para que nos invite aquí a su lugar. Tenemos sopes, quesadillas, pancitas, sopa de hongos, médula, lo que ustedes gusten, tacos de cecina, chorizo, choriqueso, aquí estamos para atenderlos y servirles. O sea, que hay de todo para clavar el diente y qué mejor que de esta manera tan deliciosa. ¿Qué vamos a pedir por aquí, señora? ¿Qué se le antoja? Unas quesadillas. Unas quesadillas. Aquí está echando la niña también una quesadillita. ¿Está buena? Sí. Mira, ni habla, ni habla de tan buena que está. Muy bien, doña Eve, pues vamos a seguir dando la vuelta por aquí. Por aquí, ¿qué tenemos? provechito, pero que los interrumpa así, pero ya no vemos nada en su plato. Creo que estaba muy bueno, ¿verdad? Delicioso. ¿Qué te echaste? Una coca. No, es cierto, yo te vi clavando el diente también. Sí, un pambacito. ¿Y por aquí? Un pambazo también. Aquí lo agarré a medio bocado, perdóname, escúchame, pero digamos que es hacer esto, hacer esto. Muy bien, seguimos por aquí. Ahora vamos aquí con la persona que hace esto, realidad, señora, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué nos anda haciendo por allá? Pues aquí, haciendo la tortilla para quesadilla, para mucha turista que viene, esperándola, con mucho amor en todo, tratando de hacer, preparar muy bien los guisados, porque no va a ser para mí, sino que va a ser para muchos clientes. Usted reparte su amor a toda la gente que viene por acá. Eso, ahorita me voy a echar una tortillita, ahí me la puedo ir preparando. Y por aquí, ¿cómo te llamas? Cristina. Cristina, muy bien, pues si nos invitas. Al puesto de Don Gil, tenemos tacos de tripas, sábados y domingos, carnitas, hay pambazos y tlacoyos. Perfecto, todo eso y más familia, no se lo pueden perder, qué rico sábado, pero mientras nos vemos en el foro, yo voy a seguir clavando el diente. Así es. Vamos a clavar el diente. Familia querida, un sábado totalmente diferente, me la he pasado muy bien, salí de foro y vine a recorrer todo Xochimilco, viveros, aprendí sobre los diferentes tipos de plantas con muchísimo color. Aquí me encuentro con el señor Martín, muchísimas gracias también. Si nos puede invitar. Claro, los invitamos aquí al mercado de Madre Selva, está ubicado en el centro de Xochimilco, cerca de la deportiva para que se ubiquen más. Nosotros nos encontramos en el invernadero Citlali, usted puede encontrar plantas de resolana, de interior, ahorita por temporada nochebuenas, en todos los tamaños, colores y especies. Estamos aquí esperándolos, mucho gusto, gracias a ustedes. Muchas gracias, yo aprendí muchísimo sobre las nochebuenas, también descubrí que hay diferentes tipos, hay de color amarillo, de todo, ¿verdad? Es correcto, hay muchos colores, hay muchas variedades, alrededor de más de 10 especies diferentes y en colores. Y lo más bonito es que son 100, por ciento mexicanas, familia. Sí, y hechas aquí en Xochimilco. Así es, pues muchísimas gracias, compañeros, ya los extraño, pero les llevo ahí un regalito con muchísimo cariño mío y también de Martín. Muchas gracias. Así es, nos vemos en foro. Hasta luego. ¡Adiós, Mati! ¡Qué bonita cobertura hizo Mati todo el día! Ay, si hay que aplaudirla, nos salió a la mañana. Nos dejó mucha información y muy buena, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!